Cuando Dios el Padre, en una forma de una nube grande, se posó sobre los hijos de Israel, y cuando él se sentó en el monte esa mañana para escribir la ley, bueno, aun si un animal tocaba el monte, él debía ser azaeteado. Únicamente, por medio de santificación, llevó él a Moisés arriba. Puso a Aarón muy abajo, al pie del monte, para vigilar y guardar para que nada, y cuando esa columna de fuego se asentó en ese monte, los relámpagos resplandeciendo y los truenos rugiendo, la oscuridad se asentó. Cuando Jehová Dios, el Creador de toda la eternidad, se asentó arriba de un monte que él mismo crió, la espesura de las nubes, los relámpagos resplandeciendo, el sacudimiento de la tierra, al grado que los israelitas parados allá en el campamento con un sacrificio sangrante, alrededor de ellos dijeron que Moisés hable y no Dios, no sea que muramos. Piensen en eso, ese mismo gran ser todopoderoso, se humilló él mismo, y él mismo se desenvolvió y entró en un cuerpo de carne que todo hombre podía tocar con sus manos. Estaba haciendo él, abriéndose paso, tratando de entrar en el hombre. Entonces, después que él fue y ofreció su propia sangre, cuando ninguna otra sangre lo podía lograr, con razón él era el premio sin precio del cielo, con razón él era el rey de todos los reyes, cuando él mismo se desenvolvió y descendió, y él mismo se sometió en las manos de hombres pecaminosos para ser golpeado y escupido y molido y colgado en la cruz para morir. Cuando él estaba colgado allí, alguien dijo, bueno, él dijo, ¿Acaso piensas que no puedo ahora orar a mi padre y que él no me daría más de doce legiones de ángeles? Pero mi reino no es de este mundo. Y ahí esas multitudes dijeron, fuera con este, fuera con este. ¿Por qué él no se volteó y dijo, fuera con ustedes? Aquí está la razón que él no podía, amigos. Miren esto, esos eran sus propios hijos, el pensar que los hijos de un hombre estén clamando por la sangre de su padre. Si mis hijos estuvieran enfurecidos por mi sangre, no hubiera nada más que yo pudiera decir más que, Llévenme. Si él hubiera rehusado hacerlo, él hubiera perdido a sus hijos, su mismísima creación, sus seres humanos, y ellos eran los que estaban pidiendo por su sangre. ¿Se pudieran ustedes imaginar a los hijos pidiendo la sangre de su padre? Esa es la razón, que él no podía decir no. Si él hubiera dicho no, ellos se hubieran perdido. Yo moriría gratuitamente por mis hijos y cualquier otro padre lo haría. Miren lo que él era, sus propios hijos pidiendo por su sangre. Y la justicia de la ley requería sangre. Y la sangre de ovejas no lo podía lograr. La sangre de machos cabríos no lo podía lograr. La sangre del ganado no lo podía lograr. Sino la sangre de Dios mismo lo tenía que lograr. Y Dios hizo carne y vivió aquí en la tierra. Esa gran persona tronando arriba del monte Sinaí estuvo aquí en carne en ese entonces. Entonces, él abrió el camino para que él pudiera venir y vivir en su corazón. Y ahora, ese mismo espíritu que tronó desde el monte Sinaí está viviendo en el corazón humano. ¡Qué maravilloso! ¡Qué cosa! Eso, eso debería hacer saltar a todo corazón mal al pensar de ello. Ahora, pasando rápidamente, Pablo sigue adelante en el versículo 5 y 6. Aquí estamos tratando de llegar al 19 para que nos podamos apurar esta noche el 5 y el 6. Y en los que siguen, él estaba hablando de cómo la ley era la sombra. Como en el Antiguo Testamento, nosotros pasamos por eso el otro día. Oh, fue hace unos cuantos meses en la escuela dominical. El hombre estaba bajo un pecado. Pero, digamos que él cometió adulterio, o que robó, o quebrantó el día de reposo, o algún otro mandamiento. Entonces, él tenía que conseguir un cordero. Y él tenía que llevar ese cordero a los ancianos. Y ellos tenían que examinar ese cordero. El cordero tenía que ser sin mancha. Tenía que ser sin defecto en él. Miren la significancia aquí. El cordero tenía que ser sin mancha para una persona manchada. Amén. Yo espero que ustedes lo vean. Hermanos, yo recuerdo una pequeña historia. Yo no sé si se las he contado a ustedes o no. Solo es una pequeña historia de ficción que la... Bajo la ley, si la yegua tenía un potrillo y él era un mulo, ustedes saben, y tenía sus orejas caídas y sus rodillas golpeaban. Y oh, era visco, un mulo que se miraba horrible. Bueno, ese mulo, si él se pudiera haber mirado a él mismo, hubiera dicho, qué cosa, cuando venga el dueño aquí, él me matará porque yo, él no me alimentará. Yo no soy digno de vivir. Mírame, qué cosa tan horrible soy. Pero si la madre le pudiera responder al mulito, ella le diría, espera un momento, cariño. Tú sí puedes vivir porque tú eres mi primogénito. Y tú tienes una primogenitura. Ahora, cuando venga el dueño y te mire en tu condición, él tiene que regresar y conseguir un cordero sin mancha en él y matarlo para que ese mulo deforme y horrible pueda vivir. Ven ustedes, el sacerdote nunca vio al mulo. Él vio al cordero. No era si el muro era perfecto, tenía que ser un cordero perfecto. Oh, yo espero que ustedes lo vean. No es si ustedes son lo suficiente buenos como para ser un cristiano. No. Es si él era lo suficiente bueno. Si Dios lo aceptó a él y su sangre hace una expiación, Dios no lo vea a usted, él vea al cordero. Oh, hermanos, entonces ese mulito podía parar su cor en el aire y relinchar y brincar y correr por todo el campo, disfrutar un buen momento. Él va a vivir, pero uno perfecto tenía que morir por el imperfecto. Ese era yo, William Branham, nada bueno, ni digno de vivir, digno de ir al infierno, nacido en una familia pecaminosa, criado como un pecador. Nada bueno en lo absoluto, ni una buena cosa tocante a mí, correcto. Pero un día yo lo acepté. ¡Aleluya! Cuando Dios miró a Cristo y Cristo tomó mi lugar, entonces Dios no me vea a mí. Él vea al perfecto. Entonces, mientras yo esté aquí en él, entonces yo soy perfeccionado, no en mí mismo, sino en él. No es mi perfección, yo no tengo ninguna. Ustedes no tienen ninguna, pero es su perfección. Por lo tanto, Jesús no cometió un error cuando él dijo, sed pues, vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. ¿Y cómo puede un ser humano ser perfecto? Él puede ser perfecto por su fe perfecta, descansando en él, diciendo, él pagó el precio por mí. Jesús todo pagó, todo lo que a él yo debo. El pecado había dejado una mancha carmesí. Él la lavó dejando la blanca como la nieve. Hermanos, eso nos hace a todos nosotros, metodistas, que gritemos. ¿No nos hace? Cuando ustedes piensan de eso, ustedes, yo creo en eso. Yo creo en una experiencia chapada a la antigua de gritar, sí, señor, si los niños reciben la clase correcta de vitaminas, ellos siempre se sienten bien. Ustedes saben, ustedes saben lo que quiero decir. Sí, necesitamos algunas vitaminas espirituales en las iglesias hoy día. ¿No creen ustedes así? Me recuerda de un granjero que una vez tenía un pequeño, un granjero tenía un granero. Y él tenía todos los buenos implementos para la granja, con los que él tenía que trabajar como tractores y todo. Pero él era muy perezoso para trabajar en la granja. Así que él, él solo dejó que su lugar se llenara de hierbas. Y cuando llegó el otoño, la única cosa para hacer era cortar sus hierbas y almacenarlas en el granero. Y había otro granjero que no tenía un granero que se miraba tan bonito, pero él tenía. Él era un hombre inteligente y salía y era industrioso. Y él trabajaba porque él quería alimentar su ganado. Y él cosechó buen trébol y alfalfa y él los almacenó en el granero. En ambas granjas nacía un becerrito cada año, mejor dicho, ese año. Y cuando el becerrito en el otro granero había sido alimentado con hierbas, pero tenía un granero muy hermoso y bonito. Y el otro becerrito no tenía un granero muy bonito, pero él tenía algo para comer. Eso me recuerda de algunas de estas iglesitas que ven sus enormes y altos lugares de pretensión. Ustedes saben, con órganos de tubo, con valor de mil dólares, quise decir miles, y asientos afelpados y todo así. Pero hay algo para comer, esa es la cosa que sigue. Ustedes entran en una pequeña misioncita en una parte. Ustedes saben y pudieran encontrar mucho allí adentro. Ustedes saben algunas vitaminas espirituales. Dios las tiene para ustedes, para ayudarles a vigorizar su espíritu, animarlos un poquito. Esa es la predicación del Evangelio. Aleluya, si eso no anima a la iglesia, no hay nada que la animará. Fe viene por el oír, oír de la palabra. Cuando yo oí que Jesús murió por mí, yo dije, eso lo concluye. De gloria a Dios, yo soy salvo ahora porque yo estoy en Él. Él me aceptó correcto, Él me escogió, Él lo escogió a usted. Cada uno de ustedes aquí que es cristiano, Jesús lo escogió. Es suyo. Muy bien, Él lo tomó a usted. Ese becerrito, uno de ellos, la había pasado bien, estando en ese grande y hermoso granero con estantes de 14 kilates y casillas de establo y cosas. Cuando él salió, el pobre becerrito casi no podía caminar. Ustedes saben, él estaba tan débil comiendo esas hierbas todo el invierno. Así que el otro, él salió al terreno del granero, ustedes saben, y el viento caliente soplando, como que el viento casi lo tumbaba. Él estaba tan débil. Y en el otro lado, ese otro granjero soltó a su becerrito y, oh, él estaba todo gordo y redondo. Ustedes saben, hermanos, él estaba en buena condición. Cuando él salió, allí empezó a brincar y a reposar. Ustedes saben, estaba disfrutando una buena y grande reunión pentecostal, solo brincando por todo allí. ¿Saben ustedes lo que ese becerrito hizo? El que estaba en el granero grande, que tenía las cosas grandes, ustedes saben. Él miró allí, miró a través de una hendidura y dijo, ¡Qué fanatismo! ¡Qué fanatismo! Aquel becerrito se estaba sintiendo bien, con razón le podía brincar. Él había engordado, él se sentía bien. De esa manera, es cuando un hombre verdaderamente recibe sus vitaminas espirituales, va a la casa de Dios y su alma se alimenta de la palabra de Dios. Él sabe en dónde él está parado. Pero, todas sus supersticiones viejas se desvanecen, y la adoración del diablo y todo lo demás sencillamente se disipa. Cuando ustedes ven que Jesucristo murió en lugar de ustedes, tomó su lugar allí en el Calvario, amor puro y divino llega allí. Me hace que me comporte mal para el mundo de vez en cuando. Yo sencillamente me siento muy bien al respecto, porque me harto de vitaminas. Por eso es, de estas buenas y antiguas vitaminas de aquí. Ahora, Pablo dijo que cuando el adorador venía y traía al pequeño, si él había hecho mal, él venía con su corderito. Ahora, el sumo sacerdote lo examinaba, o mejor dicho, el sacerdote examinaba, se aseguraba que no hubiera algo mal en el cordero. Lo examinaba y veía si estaba bien. Y si estaba, entonces él ponía el corderito en el altar. Y allí venía el hombre que había hecho mal. Él decía, bueno, yo he estado robando, y yo ahora sé que estoy sujeto a muerte porque he hecho mal. Dios no quiere que yo robe. Su mandamiento dice que no lo haga. Ahora, yo voy a poner mis manos sobre este corderito, y los mandamientos de Dios aquí dicen, no robarás, y yo he robado. Así que yo estoy, yo sé que estoy sujeto a muerte. Algo tiene que responder por mi pecado, porque yo robé. Y Dios dijo que el día que yo comiera, ese día moriría. Así que yo robé. Y Dios dijo, si tú robas, tú tienes que morir por ello. Así que el requerió que si yo no quería morir, yo tenía que traer el cordero. Así que yo pongo mi cordero aquí, y pongo mis manos sobre la cabeza de este corderito, que está balando y balando. Y yo digo, Señor Dios, lo siento haber robado. Yo confieso y te prometo que ya no robaré. Si tú me aceptas ahora, y por mi sacrificio, y por mi muerte, este corderito va a morir en mi lugar. Entonces ellos tomaban el gancho grande, y lo ponían en su gargantita, y se la cortaban así, lo sujetaban así, y el corderito balando y balando. La lana toda ensangrentada, y su pobre hociquito, y él balando, balando, balando. Y cuando menos pensaba, salía toda su sangre, y él inclinaba su cabecita. Eso lo concluía todo. Entonces hacían un récord allí del hombre, y lo ponían al lado del arca. Así que ese hombre había hecho una confesión. Si él lo hacía la segunda vez, en un año, él tenía que morir irremediablemente. Él tenía que morir con el cordero. Ahora, eso era en el Antiguo Testamento. Él salía de allí, tan pronto como él confesaba, salía de allí, y quizás él había cometido ulterio, quizás él había hecho algo más, mucho más. Cuando él salía de allí, quizás él haya matado a un hombre, quizás cuando él salía, de todas maneras, él salía con la misma cosa en su corazón que había tenido cuando él entró. No había ningún cambio en él, únicamente que él, por la ley, por la letra de la ley, respondía al riquecito. Ahora, eso no podía hacer, no podía cambiar su corazón. La única cosa que él sabía era que estaba mal, porque él lo leía en la ley, y que el cordero moría en su lugar. Ahora, cuando vino Jesús, ¿ven? La sangre de Cristo, ¿ven? ¿Qué clase de sangre fue la que él sangró? No, la sangre animal, la vida animal dada por la vida humana. Simplemente no puede quitar el pecado. No puede. Ahora, cuando vino Jesús, no era únicamente vida humana, sino que era la propia vida de Dios mismo. Eso es lo que estaba en su sangre. Ahora, vemos que hacemos mal. Oh, yo he hecho mal. Yo he pecado, yo he vivido mal, yo he hecho mal. Ahora, yo vengo al altar, por fe, yo veo el sacrificio. Yo pongo mis manos sobre la cabeza de Jesús. Yo digo, querido Dios, yo sé que yo soy un pecador, y la paga del pecado es muerte. Y si yo hago mal, tengo que morir. Y si yo muero, no puedo entrar en tu presencia. Yo seré castigado en tormento por siempre y para siempre. Así que yo estoy mal, Padre, y yo quiero estar bien. Y yo no quiero morir así. Así que pongo mis manos sobre su cabeza, y su vida fue quitada por mi vida. Pero la cosa de ello es que cuando me voy del altar, yo me voy con un corazón cambiado. ¿Ven? El primer hombre salía bajo la ley, bajo la sangre animal, y no podía cambiar su corazón, porque la vida animal no se puede comparar con la vida humana. El animal no le puede dar sangre al humano. ¿Ven? El animal no lo puede hacer porque su vida es una vida diferente, y un animal tiene una vida, pero no un alma. Un animal es un ser viviente, pero no un alma. Pero Dios puso un alma en el hombre. Así que entonces mi alma, que es el alma, la naturaleza del espíritu, y cuando el alma de Cristo fue dejada, mejor dicho, no fue dejada en el infierno, sino que fue llevada arriba por medio de la sangre, el derramamiento de su sangre, cuando Dios lo llevó al Calvario, mezcló su sangre allá en la cruz, y cuando Él estaba allí, moviendo su cabeza de un lado al otro, y la corona sobre su cabeza, de esa manera, con espina la sangre, corriéndole por su rostro, goteando de sus guedejas, sobre sus hombros, clamando en lenguas desconocidas, Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Allí está el Cordero. Ese es Él. Ese es el inocente, el que murió, para que yo, el indigno, pudiera ser justo, para que yo pudiera tener derecho a vida. Ese es el indigno, y estamos, ustedes son los indignos por los cuales murió ese Cordero. Miren, ustedes vienen aquí, y ponen sus manos sobre Él, ¿ven? y hacen su confesión, y Dios les responde con el Espíritu Santo, con una confirmación, que Él los ha recibido a ustedes, con una sola ofrenda. Aquí está. Con una sola ofrenda, hizo perfectos para siempre. Ahí lo tienen. Pues el adorador, viniendo cada año, era continuo. Cada año regresaba, y Él tenía que regresar al año siguiente, con el mismo deseo en su corazón. Pero cuando Él mismo ofreció un solo sacrificio, todo pecado, todo deseo de pecado, y todo fue quitado del corazón del hombre, y Él se para perfecto ante los ojos de Dios, no por lo que Él hizo, sino por lo que Jesús hizo por Él, y Él aceptó el sacrificio del Señor Jesucristo. ¡Oh, qué cosa tan maravillosa, amigo! Miren.